¿Qué es el juego de las empresas? De Tevez, Macri, Macri y Tevez. Esto sigue, esta semana presentaron en Comodoro Pi, nuevamente una denuncia con respecto a Tevez. Aviso, yo creo que esto de Tevez no le va a salir gratis a Macri y compañía. Vieron que hay veces que uno dice, no, no van a meter en cara a Carlitos Tevez. Y yo creo que no van a meter en cara a Carlitos Tevez. Pero no le va a salir gratis, no le va a salir gratis. Quiero que pongamos, tengo ahí lo que se presentó en Comodoro Pi, pero antes quiero que pongamos una nota que hizo Carlitos Tevez con Ale Fantino, en Animales Sueltos, en la que Tevez cuenta lo gaucho que fue Macri con él. Macri me ayudó, Macri... Pongan a Tevez, esto decía Tevez en la misma época, en la misma época que pasaba todo lo de las empresas. En el momento donde Macri viajó a China a juntarse con Carlitos Tevez, de la noche a la mañana una empresa china compró los parques eólicos y Macri se ganó 70 palos verdes, Macri, Gianfranco, Macri... Pero fue todo de casualidad, ¿eh? Fue justo una casualidad. Macri viajó a China, se juntó con Tevez, Tevez agarró el 10% de una sociedad, de repente Tevez después se fue a China. Todo de casuela, ¿eh? De pedo. Capaz que un día te levantás y te ganás 70 palos verdes a vos que estás del otro lado. Esto decía Carlitos Tevez con Ale Fantino en Animales Sueltos. Pero yo lo que puedo hablar de Mauricio es que a mí siempre me aconsejó para bien, fue como, perdón, fue como un padre para mí también, ¿no? Porque... ¿Fue como un papá en algún momento? Sí. Y él siempre me ayudó, ¿viste? Con el tema de la plata, de invertir, no invierta con los amigos, ¿viste? Siempre me daba esos consejos, ¿viste? Es decir, si viene alguien y te ofrece el cielo, no lo tomé, vos guardá la plata, que vos seguís facturando. Y siempre fue como, ¿viste? Alguien que me ayudó a entender esa parte, ¿no? Claro, claro, que te ayudó a entender algo que vos no sabías, que es... Mirá, Carlitos, acá no hay licitación, no hay una mierda. Mirá, los chinos ponen la guita, nosotros nos quedamos con algunas empresas y nos guardamos 70 palos verdes. A eso le enseñó Macri. Porque es lo que pasó. Carlitos Tevez lo cuenta como para que a nosotros nos dé ternura. Mirá, bueno, lo ayudó, él que viene de la villa, recibió la ayuda de un tipo que le enseñó a cuidar la plata, y vos te lo tomabas en ese momento, yo no, porque no le creo nada ni a Tevez ni a Macri, pero algún otro podría decir, bueno, está bien, mirá que gaucho Macri, cómo se preocupó por Tevez, sí, con la plata de todos nosotros, sin licitaciones, pero no pasa nada, no pasa nada. Repito, si esto hubiese pasado con el gobierno anterior, ponele que el kirchnerismo hubiese hecho negocio con el 9 de River, tirame el 9 de River, no sé. Con Alario, o con Cabenagui. Con Fabián. A Cabenagui hoy le rompen las puertas de su casa, le buscan una bóveda, y si pueden le practican sexo a la hermana. Porque así se manejaron durante todos estos años. Lo que pasa, lo que pasa, es que Carlitos Tevez forma parte del clan Macri. Y a Macri hay algunos colegas que lo cuidan y mucho. Pero cuando el barco se hunda, porque me duele el alma decirlo, el barco se va a hundir, porque este gobierno es impresentable por donde se lo mire, Carlitos Tevez también va a caer en ese barco. Porque ya nadie lo ve como el jugador del pueblo, nadie lo ve como el jugador del pueblo, y porque ya nos dimos cuenta de que el tipo es un empresario que a veces juega al fútbol. Porque ya ni al fútbol juega Carlitos Tevez, un exjugador hace rato. A mí me duele y me encantaría que un día investiguemos todos, todos, de dónde sale la plata para que Boca hace tres años que tenga 400 millones de pesos de superávit. No sumó ni un peso ni bajó otro, pero los colegas dicen 400 millones de pesos de superávit. Histórico, no hubo ninguna empresa que durante tres años dé en punto, justo, 400 millones de pesos. Y repetimos, repetimos, ojalá que algún día salga a la luz la verdad de cómo se financia Boca. También quiero, como dice Giovannini, pero nosotros ya lo hicimos, lo que pasa es que Giovannini es nuevo en este programa, también quiero saber cómo está la economía de River. Aunque ahí ya hace rato que lo estamos charlando. En lo que respecta de dónde sale la plata para que Boca compre y compre, estamos un poquito atrasados en este panel. Vamos a tener que meterle pata. ¡Gracias! ¡Gracias!